No sé si se puede decir nombre de película allá afuera. Sí, nombre de película, sí. Pero bueno, después me contás. No, después. Número de película sí dice. O sea, el fútbol, cuando sos fanático te ves todos los partidos. Se puede ver tres, cuatro partidos en el día, mis amigos también. Si pierdes equipo, no salen, se bajonean. Una locura. No, yo no, por suerte. Mirá vos, boludo. No, estoy esperando que... Eh, no, no, no te puedo... Está, está coso. El coso. Me dijo, me dijo. Le digo, andá, andá, abro para verte. Y me dice, yo me voy a bañar, ¿viste? Lo digo que tengo tan... Yo me voy a bañar. Y me dijo el cone en el que se iba él. ¿Está de adentro todavía? Ah, no, no, no tengo idea. Creo que está cerrado igual. ¿Está cerrada la puerta? Sí. Venga. ¿No estás ansioso vos que nunca la bebiste? Sí, sí, pero... Eso sigue mal. Está linda, va a salir todo bien. Ah, va a salir... Ni me saqué el pelo, ni me planché, nada. Y... ¿Vos también te hiciste el baño de crema ese? ¿Le hiciste las pibas? No, yo ya... Ellas porque estaban hace un montón... Yo ya lo sé antes. ¿Make-up? Ahí, ya está. No me sé pintar más que esto. No, está bien. Me falta el labial. Labial y ya está. Un labial ahí y me voy a poner unos brillitos. Tampoco necesitan muchas más cosas. Ya ponen las extensiones. Ah... No. ¿Te vas a poner extensiones? Sí, obvio, las tengo ahí. Las extensiones... Sí, yo qué sé. Lo tengo por acá. ¿En serio? Con las extensiones. ¿Ah, yo entré con extensiones? Sí. No, porque tenía unas... ¿Te acordás de que no está, primo? Ni cuenta me di. A ver. ¿Quedó ahí un poquito? No, no me quedó. No, no me llegó nada. No le queda. Eh, canta bien. Canta lindo. Pierdo la calma. ¿Quién anda cantando el Maxi? Cantala, 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 cantala. Dale, dale, dale. No, que la llegas. Cantala, cantala. Me voy a cantar al lado. Ahí, ahí. Ahí se escucha, pero fuerte, cántala. Ahí. Ay, me voy a cantar. Pero me acuerdo de ti. ¡Cantaste bien, boludo! ¡Mal! ¿El Maxi? Qué mundo se hace triste. Ay, yo amo. Todos los demás. Ellos dos son carne y uña. Eh, te hago el... Se bañan juntos, cagan juntos, comen juntos, duermen juntos. Y hago el cone Ay, qué bien Porque viste que entró el baño recién Es como vos con Julio también, ¿no? No, no, pero 20 veces más Ahí va Me puso celosa Daniela con su... ¿Y vos con las chicas te llevaste todo bien? Todas Al menos eso creo yo ¿Eh? Al menos eso creo yo Yo nunca tuve la mala con ninguna Ahí va Entiendo que es un juego y una competencia Sé que te pueden mentir Después, la verdad, pero Pero fuera de eso Yo jamás tuve ningún problema con ninguna Qué bien ¡Tiago! Te dije Te agarré el alicate Cuando estabas durmiendo No te quise despertar Después de dejarla en el ropero Y... ¿Y el alicate? Ay, qué raro, sí Con esto hay caza blanca en los labios ¿Cómo? Puso una crema blanca en los labios ¿En serio el Cune? No, te queda real Ah, el Cune era el que andaba cantando Sí, o sea, te pueden... Es un juego, pero... Bueno, chicas, yo siento que todo viene ahora Cuando salen y no... ¿Me piensas si te pilló? Obvio, agarra, agarrar, 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 agarrar... Yo no sé qué onda ellas después en... Tampoco si yo cuando me toque a mí no estar acá y ver... Porque sé que va a tocar ver un montón de cosas Si te duele todo lo que digan de vos, obvio... Claro, como después te vas a hacer una sorpresa No, sí Pero... Acá adentro es la mejor Es que uno tiene que confiar y puede estar pasando todo alrededor, pero por el juego más que nada Después la persona puede ser otra O sea, puede... Después cuando sale... O sea, yo siento que en la casa... O sea, no es más juego Claro, en la casa se transforma uno Porque... O sea, no es como la vida cotidiana De que vos vas al supermercado, comprás Salís a tu forma de un pucho Vas a donde vos quieras Acá como que estás... Cuatro paredes ¿Eh? Te voy a decir la nueva Bueno... ¿No te molesta? No, prefiero Kami igual No voy a decir... O K Sí, K Sí, prefiero que me digan así Porque la nueva es como... Es como se hace el colegio Y no, 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 no Bueno, Kami por un día Igual si decimos como vos quieras Tal no me molesta nada No te quiero mentir La nueva dijo algo lindo de vos Ah... No me diga Sí, pero de Laisa me parece No de Maxi ¿De Laisa? De Laisa No, que me caíste bien No, me metí El tema es que pensé que no... Nada, y la verdad que se ha recopado Igualmente, igualmente Te va a caer bien mejor ¿Qué? ¿Sabés qué dijo? Que no parecés ni en pedo de tu edad Ay, me dijo No, si se lo dije en persona No, es que... Mal Me sorprendí Pero es hermoso que... Me gusta que me digan eso Y la de hecho Maxi Yo también te doy años menos 25, me dijo Que no, tampoco la boludez igual Es que para... Para mí... No, para Abraham no sé Para mí que tiene 25, 26 Yo pensaba Cuando me dijiste de 35 Dije ¿Eh? ¿Pero qué tenés 35, Maxi? Cumplo 36 ahora en 15 días Que los cumpla Ah, no, que... Pero... En dos semanitas Si es posta Cuando entraste Yo te dijiste Tiene 28, 30, por ahí Qué bueno, bro La verdad es que no me lo habían dicho Afuera de acá ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!